¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Bueno, señores, tenemos declaraciones nuevas de Phil Spencer hablando sobre Bethesda, que esto es lo que todos estábamos esperando. Parece ser que esto es lo más importante de la última década casi, porque es que no se habla de otra cosa, señores. Llevamos semanas, sobre todo los últimos días, hablando sobre Bethesda, que es que no paramos un día y otro y otro. Y aquí la gente está muy preocupada sobre si los juegos van a ser exclusivos de Xbox, que si no van a ser exclusivos, que si el dinero que se ha gastado Xbox o Microsoft en Bethesda, etc. Pues bueno, señores, hoy ha habido un evento, ha habido un vídeo en el que se ha dado algo más de información, sin ningún anuncio nuevo, pero Phil Spencer ha hablado. Y ha dicho cosas muy interesantes, que van a arrojar bastante luz sobre esta cuestión. Me habría gustado haberlo traído antes al canal, ya sabéis que me gusta intentar traer la actualidad tan rápido como sea posible, pero me coincidía con el horario laboral. Así que os lo traigo ahora, que va a ser unas poquitas horas más tarde, pero creo que va a merecer la pena. Así que, señores, vamos a ver qué ha dicho Phil Spencer, porque hay gente que está tan nerviosa hoy, señores. Vamos a ver qué significa esto para nosotros. ¡Sin más dilación! ¡Comenzamos! Bueno, señores, lo primero que debo decir es que ya hay medios y creadores de contenido que están targiversando estas palabras para que signifiquen lo contrario. Como yo quiero intentar traer la información de primera mano, de la fuente principal, de Phil Spencer, quiero saber lo que ha dicho Phil Spencer, quiero escuchar las palabras concretas de Phil Spencer. ¿Serán exclusivos? ¿No serán exclusivos? Pues vamos a verlo, ¿vale? Bien, ya estamos grabando la pantalla. Esto lo ha compartido conmigo Omar Zarzuela. Muchísimas gracias por compartirlo conmigo en Twitter. Todos aquellos que no me sigáis en Twitter, pero usáis la red social, os invito a que me sigáis. Podéis mandarme noticias, proponerme temas, comentadme lo que opináis, etc. Me ha etiquetado a mí y al compañero Simmons, así que un abrazo para Simmons y vamos a ver qué ha dicho Phil Spencer. Esto lo ha publicado Tom Warren, que es un editor de The Verge. He hablado muchas veces sobre él aquí en el canal, he traído muchas veces sus declaraciones, así que vamos a ver qué ha dicho Phil Spencer sobre la exclusividad de los juegos de Bethesda. Tom Warren dice lo siguiente, el jefe de Xbox, Phil Spencer, sobre los juegos exclusivos de Bethesda. Se trata de traer o de aportar juegos, grandes juegos exclusivos para vosotros, los usuarios de Xbox, que serán lanzados en las plataformas donde existe el Game Pass, ¿vale? Si queréis ver la traducción para que veáis que no me lo invento, se trata de ofrecer excelentes juegos exclusivos para ustedes que se envían en plataformas donde existe el Game Pass, que se envían, que se lancen, ¿no? Voy a coger mis auriculares, audífonos, en América, si no me equivoco, y vamos a ver qué ha dicho Phil Spencer, ¿vale? Uno, vamos a ver las frases, una a una, a ver qué nos cuenta. Dice, dejadme ser tan claro como pueda, porque es lo justo. Obviamente no puedo sentarme aquí y decir que cada juego de Bethesda va a ser exclusivo. Sabemos que esto no es cierto. Hay obligaciones contractuales que vamos a respetar. Es algo que siempre hacemos en cada una de estas situaciones. Tenemos juegos que ya existen en otras plataformas. Y vamos a seguir apoyando esos juegos. En estas plataformas ya hay comunidades formadas alrededor de estos juegos y vamos a seguir invirtiendo en ellos. Y incluso en el futuro podría haber nuevas cosas sujetas a obligaciones contractuales o legado. Pero los usuarios, lo que quiero que los usuarios de Xbox sepan... Directamente lo mismo que ha puesto Tom Warren. Esto trata sobre ofrecer grandes juegos exclusivos a vosotros, usuarios de Xbox, que se lancen en las plataformas donde exista Game Pass. Este es nuestro objetivo y por eso estamos haciendo esto. Esta es la raíz de este partnership, de esta unión que estamos creando. Y todas esas capacidades creativas que vamos a poder ofrecer al mercado... Para los clientes de Xbox, que va a ser el mejor momento que ha habido para vosotros. De aquí en adelante, ¿vale? Ok, bueno, pues ya hemos escuchado esto. Espero que se hayan grabado bien las palabras del bueno de Phil Spencer. Y vamos a ver, ya está. Así está esto, esto está bien claro. A ver, respetan las obligaciones contractuales. No puede ser de otra manera. Ahora, obviamente, ya lo hablamos aquí el domingo pasado en el Skycast con Álvaro, con Álvaro Éxtasis. Hablamos, yo mismo lo comenté, que cuando una empresa compra otra, compra los bienes, los activos, pero también las obligaciones. Y si hay un contrato y tú compras la empresa, estás tú también firmando ese contrato. Ahora, habla de obligaciones contractuales futuras. Podría haber algo que hayan firmado para el futuro. Y habla a la vez de legado. Así que, aquí podemos estar hablando de varias cosas. Por ejemplo, creo que lo hablé yo ayer o antes de ayer, aquí mismo. Quizá Wolfenstein 3 responda a este legado o a una obligación contractual y pudiera ser lanzado también en PlayStation 4. PlayStation 4 o PlayStation 5, ¿no? No creo que salga solamente en PlayStation 5. Pues aquí lo tenemos, señores. Yo lo he dicho aquí varias veces. Lo he dicho muchas veces, señores. Y a lo mejor me equivoco, pero lo dudo mucho. Porque es que uno... Bueno, Microsoft no se hubiera gastado 7.500 millones en meter los juegos de Bethesda al Game Pass cuando lo podría haber hecho por 500 millones, 600 millones. Microsoft quería comprar a Bethesda. Ser propietaria de los estudios y ser propietaria de las IPs. Las IPs son de Microsoft. Fallout, Doom, Wolfenstein, The Evil Within, Dishonored, los que queráis. Todo eso pertenece a Xbox. Todo esto le pertenece, señores, a Xbox. Y ellos son los que van a decidir. Ahora, está diciendo que toda esta compra, toda esta adquisición, todos estos movimientos tratan sobre ofrecer grandes juegos exclusivos. Lo que vosotros queríais escuchar. Grandes juegos exclusivos. Así de claro. Exclusivos del Game Pass. O sea, exclusivos de donde haya Game Pass. Por si no lo entendéis, del ecosistema Xbox. De cualquier sitio donde pueda salir Xbox Game Pass. ¿Por qué dice Phil Spencer esto? Me parece muy interesante y muy inteligente. Porque, por ejemplo, si en el futuro se lanza Xbox Game Pass para televisiones, saldrán los juegos de veces en televisiones. ¿Entendéis? Cualquier aparato electrónico que pueda tener Game Pass va a poder disfrutar de los juegos de veces. Yo lo he dicho aquí muchas veces. No son exclusivos de consolas Xbox. Son exclusivos del ecosistema Xbox. ¿Vale? Si los juegos quieren salir en PlayStation, habría que ejecutar Xbox Game Pass en PlayStation. Cosa que no va a pasar. Entonces, señores. La mayoría de los juegos no van a salir en PlayStation. No van a salir en PlayStation. Así de claro. Ya está. Esto puede ser bueno, puede ser malo, no puede gustar más, no puede gustar menos. Pero es que Phil Spencer, señores, trabaja, su trabajo consiste en ofrecer lo mejor posible para los usuarios de Xbox. No para los usuarios de PlayStation. Y hay gente que dice, lo hemos visto en YouTube, lo hemos visto en foros, lo hemos visto en las redes sociales. Es que tanto gasto, si no venden los juegos en PlayStation, no van a poder recuperar ese gasto. Es que ahora hay muchas nóminas más que pagar, muchos más trabajadores. Bueno, eso ya lo habrán planteado ellos. Y os aseguro que antes de sentarse y firmar el contrato de compra, ellos ya han hecho sus balances, ellos ya han visto los ingresos que esperan tener, han visto los gastos y todo. Señores, cuando yo monté mi empresa, me pasé nueve meses haciendo cálculos, nueve meses hablando con muchísima gente, nueve meses buscando locales, haciendo análisis de mercado, estudiando la competencia, hablando con el banco, hablando con mi asesor fiscal, hablando con un montón de gente para que el negocio llegara a buen puerto. Y a día de hoy, cinco años más tarde, seguimos funcionando, hemos pasado toda una pandemia, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que yo no llegué y abrí la puerta del local. Pues aquí, esto es igual, señores. Aquí esta gente, Microsoft, se ha pasado meses, semanas, negociando con Bethesda, haciendo números. Señores, una de las empresas más grandes del mundo. Yo creo que están ahí porque saben hacer las cosas. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero es así. Ahora, esto rompe un poco el discurso, ¿no? De que Xbox no tiene juegos. Yo lo dije en tono de broma el otro día, ¿no? Que Xbox estaba traumatizada por esto de no tener juegos y ahora quiere tener el mayor número de juegos exclusivos posible del mercado, ¿no? Entonces, yo aquí quiero decir una cosa. Señores, estos juegos van a ser exclusivos. Llevo diciéndolo desde, bueno, ¿cuánto tiempo llevo yo diciendo esto? Es que además, además hay que tener en cuenta una cosa. Tenemos el EA Play en el Game Pass. Y Microsoft no necesitó comprar a Electronica para meter el EA Play. No lo necesitó, le pagaría los millones que fuera y los juegos para el Game Pass. Se habla mucho ahora de que Ubisoft pudiera meter una especie de Uplay o servicio de suscripción en el Game Pass, meter ciertos juegos, etcétera. Si eso pasa, eso no significa que Microsoft vaya a comprar a Ubisoft, si no le pondrán un contrato y al final con dinero se solucionan las cosas. Te puede gustar más o menos como dije antes, pero es verdad. Es que es verdad. Entonces, si Xbox le dice a Ubisoft, oye, Ubi, señores de Ubisoft, ¿cuánto me pedís por meter vuestros juegos en el Game Pass? Le dice Ubisoft tanto y le dice Microsoft, pues de acuerdo. Pues ya está. Ya está, de acuerdo. Hay muchos contratos, todo lo que quede. Hay toda la letra pequeña, muchas semanas, horas, meses de negociación. Sí, de acuerdo. Pero al final todo se resume a eso, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Bueno, no sé, porque ahora los usuarios, ciertos usuarios de PlayStation, y que quede siempre claro, yo soy usuario de PlayStation, ¿vale? Están muy preocupados porque ciertos juegos no van a llegar a su plataforma. Y como digo, la preocupación no es que los juegos sean exclusivos. Porque ya digo, nunca se han podido jugar los juegos exclusivos en tantos sitios. Puedes jugar en tu móvil, en tu tablet, ya mismo en la televisión, en la Xbox, lo puedes jugar en PC, ¿dónde más lo quieres jugar? Ya mismo lo podrás jugar en tu frigorífico o en tu lavadora, ¿ok? Cuando llegue el Game Pass. Game Pass Washing Machine Edition. Señores, va a llegar a todos sitios, pero seguramente no lleguen a PlayStation. Y ese es el problema, eso es lo que molesta a ciertas personas. Pero yo creo, sinceramente, que debemos tener la mente abierta. No ser tan cabezotas y decir, oye, que es que a lo mejor, si a mí me interesa jugar a X juegos, a lo mejor debería contemplar la opción de comprar una Xbox. A lo mejor. Porque yo sé, yo tengo muy claro que si yo quiero jugar a God of War, tengo que jugarlo en PlayStation. Yo tengo muy claro que si quiero jugar a Zelda, lo tengo que jugar en Nintendo. No me cabe la menor duda, pues si quieres jugar a Fallout 5, lo tendrás que jugar en Xbox. Y no pasa nada, señores. No pasa absolutamente nada. Yo no veo dónde está el problema. Yo no veo dónde está el problema. Y más aún... Y más aún cuando Xbox es la que está ofreciendo cosas como el Game Pass. Señores, a ver. Tened en cuenta una cosa. Si no os gusta Xbox y preferís PlayStation, perfecto, ¿no? Cada uno prefiere lo que quiere y ya está. Y a mí me da exactamente igual. Que cada uno haga con su vida, su tiempo y su dinero lo que estime oportuno, ¿no? Que al final esto va de disfrutar de videojuegos. Pero si tú quieres jugar a los juegos de Xbox, Puedes simplemente comprarte una Series S, pagar el Game Pass, señores, y tienes todos los juegos. ¿Se puede decir lo mismo de PlayStation? Puedo yo decir aquí en el canal. Todos los que seáis usuarios de Xbox, compráis una PlayStation por 300 euros, que no la hay. Y pagando el PS Now tenéis acceso a todos los juegos de PlayStation. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Señores, yo ya lo sabéis, lo he comentado varias veces en los últimos días. Pero como no todo el mundo ve todos los vídeos, pues lo repito, ¿no? Yo ahora estoy usando el PlayStation Now. Estoy usándolo, lo he contratado un mes para hacer aquí la experiencia, ¿no? Para traer aquí el experimento, para ver qué tal. Y debo decir que no está mal. No está mal. Pero no es el Game Pass ni por asomo. No es el Game Pass en absoluto. Así que, bueno, pues ahí lo tenemos, señores. Ahí lo tenemos. Es así. Ya está. Señores, dejemos nuestros prejuicios de lado. Vamos a dejar los prejuicios de lado. Que puedes jugar a los juegos de Bethesda. Lo que pasa es que vas a tener que jugar en un PC, a lo mejor. O en una Xbox. No te quieres comprar la Xbox. Te da coraje la Xbox. No entiendo por qué. Hay gente que le tiene coraje a las máquinas. No lo puedo entender, ¿vale? Pero puedes jugar en PC. Lo que pasa es que la calidad-precio de una consola siempre es superior a la que va a ser un PC. Para que un PC te funcione como una Series X, te va a costar más de 500 euros. Vas a hacer muchas más cosas con el PC, indudablemente. Pero te va a costar más dinero. ¿Vale? Entonces, mi consejo para aquellos que no queráis gastar mucho dinero, que se supone ahora que casi todo el mundo que tiene una PlayStation tiene un PC de 2000 euros, se supone, porque los juegos de Xbox no eran exclusivos. Pues, ¿y para qué quiero una Xbox? ¿Para qué quiero una Xbox? Xbox no tiene sentido. Si lo puedo jugar en mi PC, pues ahora, ¿por qué os quejáis si ya tenéis el PC? ¿Por qué os quejáis de que sean exclusivos si lo podéis jugar en vuestro PC? No, señores. ¿Dónde está el problema? No veo el problema. Xbox no tiene juegos exclusivos. Si ya lo he dicho. Podéis jugar en vuestro PC. Jugadlo en vuestro PC. No pasa nada. Es perfecto. ¿O no será que a lo mejor no todo el mundo tiene PCs tan potentes como una consola? ¿No será eso? ¿No será ese el problema? ¿No será que viene mejor y que es más conveniente comprarse una Series S para jugar a esto y listo? Ahora, que si lo que queréis es disfrutar al máximo, pues yo siempre recomiendo una Series X. Si queréis disfrutar al máximo a 4K en vuestra tele del salón grande, etc. Si podéis, una Series X. Si no podéis, porque tenéis un presupuesto más ajustado y demás, Series S y a usar el Game Pass a muerte. Eso ya depende de cada uno. Yo pienso que los dos son unas consolas impresionantes. Nunca en la historia de la humanidad jamás hemos tenido una consola por 300€ que ofrezca lo que ofrece la Series S. Y me diréis, pero es que tiene menos capacidad. Pero es que no llega al 4K. Pero es que no tiene lector de CD. Pero es que cuesta casi la mitad que la Series X. Y cuando en la historia te has podido comprar una consola por 300€ con un servicio como el Game Pass, señores, impresionante. Que es que llegan todos los juegos DLCs. Nuevos juegos, el Starfield, el Halo Infinite, Flight Simulator, Hellblade 2, todo por 13€ al mes. Los tienes todos, señores. Por lo que te costarían dos juegos. Los tienes todos. Todos. Y muchísimos third party. 300 juegos que hay ya. Verdadera locura, señores. Es que no entiendo cómo alguien puede criticar esto más allá del odio de... Es que no sale en mi consola. Pero bueno, en fin. Juegos exclusivos del ecosistema Xbox. Como digo, no entiendo por qué os agobiáis tanto. Aquellos que os agobian. Porque si todos tenéis un PC pepino, como se dice aquí, un PC de la NASA, un PC impresionante. No entiendo dónde está el agobio. Ni el problema. Así que, señores. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Decidme lo que vosotros pensáis. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Os doy las gracias por cada like que nos dais. Por cada suscripción. La verdad que ayuda muchísimo. Y si queréis llevar vuestro apoyo un nivel más allá, os recuerdo que os podéis hacer miembros de abajo. Y llevaréis vuestro apoyo un nivel más allá y me haréis muy feliz. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Decidme lo que vosotros opináis sobre todo esto. Yo llevo meses, semanas, muchísimos días diciendo que estos juegos iban a ser exclusivos. Y aquí me estaban diciendo que no, que yo no tengo ni idea, que yo no tengo... Me estaban diciendo que si yo no estoy teniendo en cuenta los costes, que si tal y cual... Phil Spencer os lo ha dicho, señores. Nos vemos en el siguiente vídeo. Decidme lo que vosotros opináis. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!